¿La cartera, lo que traiga, no? ¿Cómo? ¿La cartera, lo que traiga, lo que traiga es qué? Ven en la cartera, ¿eh? ¡ Sharp,rylón! ¡Qué que no—se! ¡Vegues que se! ¡Vegues que se! ¡Ah, quítale! ¡Ah! ¡No quítale se perra, señor! ¡A la encima! ¡Ahhh! ¡Quítame, quítame! ¡Ah! 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 ¡Quítame, señor! ¡No cayes loいただiado fuerte! ¡Ah! ¡Quítalo! Aplausos